Es horrible, pero es la realidad. Selena no iba a ser J-Lo, iba a ser Leticia Miller, pero desapareció de este mundo. ¿Saben cuántas mujeres audicionaron para el papel de Selena? 20.000 personas. Pero la favorita, que era una chica muy, muy bonita y cantaba muy bien. ¿Leticia Miller? Leticia Miller. Sale a la luz el lado oscuro del éxito de Jennifer López y la historia silenciada de Leticia Miller. ¿Qué sucio secreto hay detrás de la película de Selena? Señoras y señores, se ha filtrado la información más inesperada sobre Jennifer López y Leticia Miller. La verdad oculta detrás de la película de Selena, revela una lamentable realidad que pocos conocían. Durante años, la historia oficial nos ha mostrado solo la versión de Jennifer, quien interpretó a Selena, y que alcanzó el estrellato mundial gracias a este papel. Pero. ¿Qué hay detrás de esa fama? ¿Qué pasó con Leticia Miller, la talentosa artista que estuvo destinada a ser la doble de Selena en la misma película, pero cuyo destino cambió radicalmente? La película de Selena no solo lanzó la carrera de Jennifer López al estrellato, sino que también la conectó profundamente con los fans de Selena Quintanilla, una leyenda de la música tejana. Sin embargo, poco se ha hablado sobre la mujer que pudo haber tenido un papel crucial en esta historia, Leticia Miller. Su parecido físico con Selena la hacía la candidata perfecta para hacer su doble en escenas clave, pero un giro del destino la dejó en las sombras. Y ahora, esta información sale a la luz. Pero, ¿es este el final de la historia? Lo que pocos saben es que Leticia Miller estuvo a punto de convertirse en la estrella que Jennifer López llegó a ser. No obstante, circunstancias inesperadas la apartaron de ese camino. Se rumorea que Jennifer y el señor D. estarían involucrados en su deceso. ¿Fue justo para Leticia Miller? La revelación reciente de lo que realmente sucedió detrás de cámaras en la película de Selena, cambia por completo la narrativa que hemos conocido por años. Los detalles salen a la luz y nos hacen cuestionar si el éxito de Jennifer López fue tan limpio como parece. Leticia fue quitada del mapa por egoístas intereses personales de gente desalmada, y para asegurar el éxito de otra estrella emergente. Nadie lo esperaba, pero ahora las evidencias se acumulan, y la triste realidad está empezando a ser revelada. A pesar de su increíble parecido con Selena, y de estar al borde del éxito en Hollywood, su carrera fue abruptamente cortada antes de empezar. Mientras tanto, Jennifer López continuaba su ascenso meteórico, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento. La pregunta ahora es, ¿hasta qué punto el éxito de Jennifer se debió a las decisiones detrás de la película que dejaron a Leticia en la sombra? Este es un capítulo oscuro que solo ahora empieza a revelarse completamente, y lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginamos. El papel de Jennifer López no fue simplemente un desafío artístico, fue también el resultado de un conjunto de circunstancias donde Leticia fue la más perjudicada. Y lo que se pensaba era un simple giro del destino, ahora parece una estrategia cuidadosamente calculada. La historia de Leticia Miller nos muestra cómo el éxito puede estar a un paso de nuestras manos, solo para ser arrebatado por circunstancias fuera de nuestro control. Y ahora, el mundo se pregunta, ¿era inevitable que Jennifer López fuera la estrella, se hará justicia y pagarán los responsables? Esta información lo cambia todo, y lo que una vez pensamos que era una historia de éxito, ahora parece estar rodeada de una oscura realidad. El día, él le metió los cuernos, al día siguiente, le revisaba el celular, lo volvía loco, él y le metió los cuernos 20 veces. Incrementan rumores de los problemas en el matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer López. Descubre la oscura verdad. El divorcio de Ben Affleck y Jennifer López explicado. En las imágenes captadas durante la salida, se pudo notar que Ben no llevaba su anillo de bodas, y a pesar de su cercana relación con Violet... ...es una relación fallida, o es una relación que funcionó bien y un día se acaba. ...era el actor, disfrutando de una cena en compañía de Garner, Violet, y su hijo Finn. Salen a la luz las razones ocultas del divorcio de Ben Affleck y la víbora Jennifer López. Amigos, esta, no es solo otra historia de amor fallida en Hollywood. ¿Qué pensarías si supieras que existen videos comprometedores que podrían cambiarlo todo? ¿Qué secretos se esconde Jennifer López, que podrían acabar su carrera de una vez por todas? Detrás de este rompimiento hay una intrincada red de control, infidelidades y secretos del pasado, que resurgen para atormentar a los protagonistas. Casi 20 años después, cuando todos pensaban que el capítulo de, Ben y Fer, estaba cerrado, el destino volvió a unirlos. En mayo de 2021, después de que ambos se divorciaron de sus respectivas parejas, comenzaron a surgir rumores de que estaban pasando tiempo juntos de nuevo. Y a pesar de ser discretos al principio, en junio de 2021 fueron captados por las cámaras en Los Ángeles, lo que confirmaba su reencuentro. Este reencuentro fue visto por muchos como una segunda oportunidad que no querían desaprovechar. En julio de 2022, decidieron casarse en Las Vegas en una ceremonia que fue tan rápida como inesperada, seguida de una segunda boda más formal en la mansión de Benengiori a un mes después. Sin embargo, desde el principio, hubo señales de que las cosas no estaban del todo bien. Aunque las fotos y videos mostraban sonrisas y abrazos, la gente cercana sentía que algo no iba bien. Se dice que Jennifer López era bastante controladora en su relación con Ben, al punto de incluir cláusulas estrictas en su contrato prenupcial que prohibían cualquier infidelidad por parte de Ben, bajo amenaza de serias consecuencias financieras. Los rumores de infidelidad también comenzaron a resurgir. Ben Affleck, quien ha tenido desafíos públicamente con la bebida, y además, ha pasado por altercados debido a sus infidelidades en el pasado, se encontró nuevamente bajo la sombra de esos viejos hábitos. Además, hubo rumores de que Jennifer mantenía una cercanía sospechosa con su ex, Alex Rodríguez, mientras aún estaba con Ben. Por otra parte, en el caso de Ben y Fer, la influencia de terceros, especialmente familiares y amigos cercanos, tuvo un gran impacto en cómo se manejó la situación. Ben Affleck encontró un gran apoyo en su ex esposa Jennifer Garner, y en su amigo de toda la vida Matt Demon. Jennifer Garner, a pesar de no ser su pareja, siguió siendo una figura importante en la vida de Ben, especialmente por el bienestar de sus tres hijos en común. Se rumorea que Garner fue una de las voces que alentó a Ben a tomar medidas más drásticas, si sentía que la relación con López lo estaba llevando por un mal camino. En medio del divorcio, surgieron rumores sobre unas supuestas cintas comprometedoras de Jennifer López, que estaban en posesión de Didi, el ex novio de Jennifer. Estas cintas, que aparentemente llegaron a manos de Ben, podrían haber sido utilizadas como unas bajo la manga para controlar la situación del divorcio. Según algunos periodistas, Ben podría haber filtrado algunas de estas imágenes como moneda de cambio, para inclinar la balanza del divorcio a su favor. A mediados de 2024, ya no se les veía juntos en público, y en junio de este mismo año, se confirmó que estaban viviendo vidas separadas. Ben se había mudado de la casa que compartían en Los Ángeles, y fue visto sin su anillo de bodas. Finalmente, el 20 de agosto de 2024, exactamente en su segundo aniversario de bodas, Jennifer López presentó oficialmente la solicitud de divorcio, confirmando lo que muchos ya sospechaban. ¿Cómo la ven que supuestamente está también terminando la relación con el novio? Divorcio de Jennifer López y Ben Affleck. ¿Cómo se dividirán sus millones sin contrato pronunciado? Cualquier ingreso o beneficio que celebre la pareja durante matrimonio se divide por la mitad. Ya llegaron ayer, les dijimos al punto de que ya ni se hablan, todo es a través de los abogados. Pero cuestión que la corte revise, que no haya ningún fraude, o fácilmente se puede dividir igualmente por partes iguales los dineros recaudados durante el matrimonio. Se revela la verdad oculta. Jennifer López quiere dejar a Ben Affleck en la calle. ¿Habrá reparto financiero o piensa dejarlo en la ruina? En el corazón de la ruptura más comentada de Hollywood, la separación de Jennifer López y Ben Affleck, se esconde una intriga financiera que podría sacudir el mundo del entretenimiento. El desmoronamiento de una relación aparentemente perfecta, envuelto en una contienda legal por una fortuna colosal, puede dejar expuestas verdades incómodas y secretos oscuros. ¿Cómo la separación de esta icónica pareja podría afectar sus finanzas, y qué impacto podría tener en sus impresionantes fortunas? Jennifer López y Ben Affleck, dos gigantes de Hollywood con una fortuna combinada que desafía la imaginación, se encuentran en medio de una contienda legal para dividir sus bienes. A pesar de su estatus de superestrellas, y sus considerables riquezas individuales, la falta de un acuerdo prenupcial ha complicado la división de sus finanzas. Jennifer López, con un patrimonio aproximado de 450 millones de pesos, tiene una posición financiera muy superior a la de Ben Affleck, cuyo patrimonio se estima en unos 150 millones de pesos. Sin embargo, el proceso de separación se centra en dividir los ingresos generados durante los dos años de su matrimonio, que incluyen no solo sus ganancias personales, sino también cualquier bien adquirido en conjunto. Según Forbes, en 2023, Ben Affleck se encontraba entre los actores mejor pagados, con ganancias que alcanzaron los 38 millones de pesos. Por su parte, Jennifer López también tuvo un año exitoso, aunque su fortuna y sus ingresos, fueron más altos en comparación con los de Ben. A pesar de esto, ambos tienen el desafío de dividir sus bienes adquiridos durante el matrimonio. Jennifer ha tomado una postura firme en la división de sus bienes, exigiendo un inventario detallado de todas las inversiones financieras realizadas durante el matrimonio. Esta solicitud legal incluye un análisis exhaustivo de sus gastos en viajes privados, hoteles, ropa y cenas, en comparación con los gastos de Ben Affleck. La solicitud también abarca la presentación de los ingresos y reportes fiscales de Ben durante el último año. Uno de los activos significativos en juego es su mansión en Los Ángeles, valorada en 65 millones de dólares, que actualmente está a la venta. La separación también plantea cuestiones sobre la división de las ganancias provenientes de proyectos en común, como la película en la que Jennifer protagoniza, producida por la compañía de Ben Affleck, generados durante el matrimonio de manera equitativa. Esto incluye tanto los ingresos como las deudas acumuladas. La Corte revisará las cuentas bancarias y los reportes fiscales de ambos, para garantizar una división justa. La falta de un contrato prenupcial ha añadido complejidad al proceso, ya que cualquier activo adquirido antes del matrimonio no está sujeto a división. Solo los bienes obtenidos durante los dos años de matrimonio están en discusión. El impacto de esta separación se extiende más allá. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias. 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 Gracias.